¡Vámonos! Una realidad que supera la ficción Que alguien me diga quién decide Quién es existe Y quién es no De espiritualidad condenada religión Que alguien me diga que no suena mi voz Que no me escucha Dios cuando rezo yo Y si la educación pues la tienen que vender Que alguien me diga que cuál es la lección Qué cosa es lo que se aprendió En una sociedad donde reina la ambición Y el corto plazo de unas lleva visión No ve más allá Y sentado en el desierto Buscando alguna solución Soy testigo de caminos nuevos Que nadie nunca se enteró Hoy En una realidad que supera la ficción Que alguien me diga quién decide Quién es existe Y quién es no Una educación que se tiene que vender Un privilegio es escuchar la razón Tanto hay que aprender Y en una sociedad donde reina la ambición Que alguien me diga quién decide Qué idea queda y qué idea no Y si la espiritualidad perdió Oye Que alguien me diga quién decide Cuáles son rezos Y cuáles no Me iría Sentado en el desierto Tratando de ver más allá Poniendo mi mente en silencio A ver si encuentro mi intuición Para encontrar la solución Dumbies 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 ¡Suscríbete al canal!